Oye, Ángel, te noto un poquito como pensativa, preocupada. Es que quiero comentar algo, Carmen. Sí, claro. Yo le hice la pregunta sobre que si le gustaría que le mintiera en una relación. A mí me chocan las mentiras. Es una falta de respeto, yo creo, en una relación. Claro. Ayer que yo estaba a punto de dormir, me empezaron a llegar mensajes. Mensajes sobre José. Que tiene una relación de él. O sea, una chava me mandó mensajes, me mandó fotos con él, me mandó... Me pidió que no dijera su nombre, pero sí le creí, sí le creó. Porque me mandó cosas que lo demuestran todo. Y la verdad se me hace una falta de respeto hacia ella principalmente. Que si es tu novia José, qué mala onda, de verdad, qué feo. Yo nunca quisiera una persona así. Si yo quiero a alguien en mi vida, quiero que sea para mí. No, para mí y que busque a alguien más. Eso es falta de respeto para ella, falta de respeto para mí y falta de respeto para todos los que estamos aquí. Porque esto no es un juego. Por supuesto. Yo quiero alguien que esté seguro de lo que quiere, alguien que esté seguro de estar conmigo y solo conmigo, no con alguien más. José, ¿qué tienes que decir? ¿Quién es ella? Pues creo saber quién es y lo único que puedo decir... A ver, si tiene fotos contigo, ¿sabes quién es? Ah, claro, pero no es la única chica que he conocido. Ah, entonces ¿cuántas tiene? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No es solo una? A ver. No, no, no. Entonces, José, ¿tienes novia? No, no es así. No, Carmen. ¿Tienes algo que ver con ella, con esta persona que le mandó los mensajes a Ángel? Sí, tiene que ver. Sí, fue una chica que estuvo en mi pasado conmigo, pero... ¿Hace cuánto tiempo? Unos cuatro meses. No, no es cierto. Yo tengo, o sea, me mandaron conversaciones... ¿Portos de cuándo? De que, o sea, una conversación reciente del 28 de julio y una del primero de agosto y... Y también de ayer. De ayer también. ¿De ayer mismo? Sí, de ayer mismo, diciéndole que él estaba aquí y que... Me refiero a la forma de ser relación. Sí he escrito con ella, pero como una relación formal. De hecho, si te enseñó esas fotos, son... No es mi chica, vaya, no es una relación formal. A ver, los amorosos están opinando y me gustaría escucharlos. ¿Quién estaba diciendo algo? ¿Jenny? Jenny. Que entonces no relación, o sea, es como un frío, una relación abierta, o cómo... ¿Qué explica? Pues de lo... O sea, es que está diciendo que no es una relación tal, o sea, seria. Dijo, no era mi chica, pero sí se le ponía ya o... ¿Se mensajeaban o qué? ¿José? Pues justamente es lo que dice, no era una relación concreta y de hecho ella lo tenía muy claro, incluso lo repetía, que no éramos nada, sinceramente, así lo decía literal. Pero entonces, ¿por qué le manda estos mensajes a Ángel y le dice que es tu novia? Porque la chica quizás aún piensa que tengo algo que ver con ella. Es que eso pasa cuando no somos claros al estar pretendiendo a alguien, o al estar saliendo con alguien, o al escribirnos con alguien. Oski. Bueno, yo creo que tienes que aprender a cerrar los círculos bien, pero tampoco estoy de acuerdo en como que crucifiquen al flechado si todavía ni siquiera han demostrado algunas pruebas de que esto realmente sea cierto, porque ¿cuántas veces no les ha pasado a los amorosos que está en la misma situación y después aclara que fue un malentendido? Entonces, yo creo que antes de juzgar al flechado deberíamos de ver las pruebas o que las presente a ver qué es lo que está pasando en realidad. Pues no estamos juzgándolo, más bien estamos tratando de aclarar esta situación y que él mismo nos diga cuál es la relación que tiene con esta chica. Y de conocerlo, porque imagínense que están en un portal donde apenas se están conociendo y comienzan con este tipo de mentiras o conflictos o malos entendidos. Bebesita. Bebé, me encanta tu mameluco, yo quiero uno, quítatelo. Bueno, luego me lo prestes. Con ese duerme, ¿cómo se lo va a quitar? Me lo prestes ahorita, en un rato. Te lo presto. Oye, este bebesito tiene cara de patancito, yo creo que no, lo deberías de batear, bebé. Yo creo que los chismes sí son ciertos, porque a mí me llegaron también chismecitos de esos, que también te... A mí me llega todo, me llega todo. Yo se los paso a Susana y también, todo me llega. Y no hagas esa toma, se me ven las lonjas. Te amo. Vete de cita. Ah, no, no, no te vayas. Gracias. Ángel, pues es que... ¿Lo quieres conocer o no? La verdad no quiero conocerlo, porque se me hace una falta de respeto para mí y para la niña y, sinceramente, a mí no me gustan las relaciones abiertas. ¿Escucha su versión? Claro. A mí no se me... Es que ya escuchamos su versión. A mí no me gustan las relaciones abiertas. Entonces, ahora la decisión la tiene Ángel, que es la que está en este portal. Entonces, ¿prefieres no conocerlo? No, no quiero conocerlo. José. Y la verdad no quiero... Ni hablar. No quiero nada con alguien de ese tipo. ¿No hay manera de que tú la convenzas, José? Pues yo le puedo mostrar las pruebas, porque quizá, obviamente, ya vio el otro lado de la moneda y, pues... Pero, además, yo creo que si ya empezó mal esto, la chica, pues ya. Por mí estoy abierto totalmente. La chica se llama Ángel, José. No, es que no sé a cuál chica se refiere, porque también a esta chava que le mandó las fotos se refiere como una chica. O sea, a Ángel. Sí, o sea, y lo explico. Yo estoy abierto, porque, de hecho, vine por Ángel. Ayer estuve aquí y hoy vine de nuevo. Creo que demuestra el interés que tengo hacia ella. Además que, obviamente, en redes sociales y aquí en el programa la he llegado a conocer un poco. Es lo que ella, quizá de ese lado, no sabe, que no me ha conocido a mí. Y, pues... ¿Qué pasó, Jess? Que si Ángel no se quiere dar la oportunidad, pues, ¿él qué más puede hacer? O sea, él ya está queriendo demostrarle algo y si ella no quiere, pues, ni modo, que el chavo siga insistiendo. No se puede obligar a nada. Pero es que sí hay las pruebas, Carmen. Bueno, entonces no te quiere conocer, José. Pues, ni modo, entonces José es bateado y no conocerá a Ángelita, ni modo. Vámonos. ¡Bateado! Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.